Y continuamos con mucho más esta mañana y ahora nos acompañan nuestros amigos de Radkill. Para eso está el ingeniero Ignacio Varela. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Bien y de buenas, como dicen en mi pueblo. Platíqueme un poquito sobre la empresa Radkill, a ver. Antes que nada quiero agradecer la invitación que nos dieron nuestros amigos de Indar para tener la posibilidad de mostrarle a todos sus amigos y clientes las bondades de una línea con calidad, con garantía, con seguridad. Y lo más importante, les puede proporcionar un atractivo margen de utilidad mucho mayor que cualquier otra línea que puedan manejar. Ahora sí, podemos empezar. La empresa Radkill, ¿dónde surge? La empresa es orgullosamente mexicana. Tenemos más de 40 años en el mercado. Y mantener el liderazgo durante más de 40 años se dice fácil. Pero solo se puede lograr con un producto de calidad, con clientes de calidad, que les guste ganar dinero. Muy bien. ¿Con qué producto quiere que comencemos, ingeniero? Ya todos conocemos los pellets. Ya son de uso diario en todas las ferreterías. Es de venta, es como dicen por ahí, son los bolillos, ¿verdad? Exactamente. Este es el producto líder a nivel nacional. Es el que genera mayores beneficios a la empresa, a los distribuidores y al público consumidor. Es un rodenticida de alta calidad. Es un anticoagulante de última generación. ¿Qué significa un anticoagulante de última generación? Si ustedes acuden a la página de la OMS o a cualquier página web y buscan anticoagulantes, encuentran 10, 12, 14 productos. Sin embargo, el número uno es el que contiene este sobre. El nombre se llama Brodifacum. No tiene caso que lo memoricen porque viene en la parte trasera del sobre, viene impreso en la cubeta, viene impreso también en el bote. Simplemente les quiero comentar que es un anticoagulante tan poderoso que basta un gramo de ese producto para matar a una rata. Este sobre contiene 20 gramos, lo que significa que puede matar a 20 ratas de inmediato. Su efecto dura de dos a tres días, por lo cual no van a ver a la rata muerta, pero tampoco la van a ver viva. La rata se siente mal después de 48 horas, se retira de la casa, de la oficina, de la bodega, del granero, del almacén y se va a morir a su cueva. ¿Qué sucede con el resto de los anticoagulantes? Tenemos solo un competidor decente, serio, cuyo ingrediente activo necesita tres gramos para matar a la misma rata que RadKill mata con un solo gramo. Tres a uno. Esa empresa solo maneja la presentación de un bote similar a este con 60 gramos. Mi sobre tiene 20 gramos, mata 20 ratas. Mi único competidor serio tiene 60 gramos y mata 20 ratas. Significa que necesita tres a uno. Y casualmente el precio es tres a uno. Para el público consumidor, mi sobre necesita invertir un peso en matar a una rata. Para mi competidor, necesita tres pesos para matar a la misma rata. Hay mucha diferencia entre tres y uno. Todos lo sabemos. ¿Qué sucede con el resto de los anticoagulantes en el mercado? Necesitan de 9 a 12 gramos para matar a la misma rata. Si estamos conscientes de que una rata promedio necesita comer solamente el 10% de su peso corporal en 24 horas y una rata decente pesa 100 gramos, solo se alimenta en un lapso de 24 horas de 10 gramos. Por eso la gente sabe que los productos que no sean el mío o el de mi único competidor serio, 3 a 1, no matan al animal. ¿Por qué no comeré la cantidad necesaria para que lo mate? No come la cantidad. Necesitaríamos una rata muy desesperada, muy loca, muy floja, muy hambriada, para que se sentara y estuviera 24 horas comiendo el mismo producto. Sí, en cambio aquí con un pellet engordan al animal y eso lo sabe el público. Sí, sí pasa. Por eso es el producto líder y por eso es el producto al que se le puede ganar más dinero. Le quiero hacer una pregunta, ingeniero, porque es una pregunta que yo creo que los mismos clientes le hacen a nuestros distribuidores. ¿Mata solamente ratones o mata ratas también? Un gramo mata a una rata. Rata grande. Punto 3 gramos mata a un ratón. Un gramo y medio mata a una rata de 200 gramos. Dos gramos mata a una rata de 250 gramos, que aquí en el país no existen. Existen en África, en Asia. Entonces, con una gran ventaja. Este producto está pensado en el peso del animal. No afecta la salud de un niño que empieza a gatear. No afecta a una mascota, a un gato por pequeño que sea, o un perro por pequeño que sea, ni un French, ni un Chihuahua. Está pensado para la seguridad del hogar. Ok. Otra pregunta, que creo que bastante me lo han hecho a mí. Dicen que para ponerlo en el lugar que se va a dejar, hay que abrirlo y no tocar nosotros los pellets. ¿Es cierto eso que, o hay, que si la rata huele, que si, o no hay problema? No hay ningún problema. Se recomienda no tocar el producto, no porque tenga problema. Yo en varias pláticas abro el producto, me como dos o tres pellets y no pasa nada. Eso es para darle seguridad a la gente de que no pasa nada. Claro. Si hablamos de una rata pesa 100 gramos, el animal que tienen enfrente pesa 80 kilos. No, pues no. Necesitaría comerme todo. No pasa nada. Simplemente... No, pero de que la rata huela al que lo haya tocado un ser humano o algo, eso no es cierto. Hay mucha leyenda urbana. ¿Qué sucede? ¿De dónde se alimenta la rata? De los desperdicios. Hay de la basura, claro. Todos los desperdicios, pan, cereales, verduras, están tocados por el ser humano. Entonces, no afecta realmente. Claro. No es definitivo. Ya, muy bien. Lo que sí es definitivo es colocar el producto pegado a la pared o pegado a los muebles que están de ese lado de la pared. Se recomienda poner parte del sobre abajo del fregadero, abajo de la estufa o abajo del refrigerador, porque es donde hay más comida susceptible. ¿Qué sucede si lo ponemos afuera y no existe un techo? ¿Se moja o le cae polvo? En la medida que le caiga polvo y se moja, pierde efectividad. Se recomienda ponerlo junto al cesto de basura siempre y cuando exista un techo que no esté sujeto a ser mojado. Muy bien. ¿Por qué pegado a la pared? Las ratas son casi ciegas. Normalmente corren pegadas a la pared. Hay gente que lo pone al centro de la cocina cuando se va. Difícilmente se lo va a comer el animal porque no lo percibe. Es ciego. Es producto para interiores. Todos los productos son para interiores, no son para exteriores. Muy bien. Muy bien. Ese es el sobrecito. Entonces, del Rat Kill tenemos en sobre y en botecito. Tenemos tres presentaciones. La cubeta, que es la más conocida en el país, contiene 50 sobres. La tira exhibidora tiene 20 sobres. Y el bote tiene 100 gramos. ¿Por qué tenemos tres presentaciones? La cubeta es el producto más conocido y es el que le cuesta menos a su cliente distribuidor. La tira es el producto que se puede exhibir más fácilmente y le cuesta un poquito más. Sí, pero está a la vista de la gente. Está a la vista de la gente y es una inversión menor en caso de que no tenga el recurso necesario para comprar la cubeta. Y finalmente, el bote tiene 100 gramos, el equivalente a 5 sobres. ¿Qué sucede? Es un producto que genera una venta mayor, un ticket mayor para cualquier cliente. Es muy difícil que una sola ama de casa, un solo comprador se lleve 3, 4, 5 sobres. Aquí se está llevando 5 sobres en una sola compra. ¿Y cuánto tiempo me puede durar el producto? El sobre le va a durar, una vez que lo abra, lo va a aplicar en 2, 3 ocasiones, le va a durar 15 días. Pero, por ejemplo, si compro el bote y acabé con el ratón, la rata que tenía adentro, ¿la puedo guardar? Las ratas, y hablamos de las de 4 patas porque las de 2 no es nuestra materia, están presentes toda la vida en nuestra vida. Entonces, exterminamos una plaga de ratas por un mes, dos meses, necesitamos volver a comprar un sobre o un bote. Por eso, a la larga, al consumidor final, el bote es el más económico. Tenemos la opción, escojan el que ustedes quieran. Muy bien. Un dato muy importante antes de pasar a otro producto. Dígame, ingeniero. Todos los productos de RadKill tienen registro sanitario de COFEPRIS, lo que no pueden presumir la gran mayoría de nuestros competidores. Los competidores ponen registro en trámite, hay algunos que tienen 5, 10, 15, 20 años en un registro en trámite. ¿Pontas en trámites? Eso es mentira, es un engaño. Todos nuestros productos están registrados ante Salubridad y COFEPRIS. Es garantía de calidad, de productividad, de eficiencia y de utilidad sin problemas de registro. Y que tengan un producto registrado en su negocio. ¿Qué otra cosa tenemos, ingeniero, además del RadKill? Tenemos la pasta. Es un producto también para interiores. ¿Qué sucede con el pellet? El pellet, les comenté, que tarda de dos o tres días en matar al animal. Si alguien tiene la inquietud de ver al animal muerto y no esperar tres días, la pasta es el producto que necesitan. Este producto mata al animal de dos a tres horas. Y sí lo van a ver muerto. En ambos casos, el animal se muere, no huele, queda momificado. Posiblemente van a encontrar al animal un año, dos años después. ¿Cuántas veces en nuestra vida retiramos una estufa o un refrigerador para hacer limpieza? Muy pocas veces. Va a ser su cementerio por toda la vida. Va a aparecer un peluche de repente. Un peluche. Sí. Esta es la efectividad, de dos a tres horas. Ok. ¿Qué otra cosa, qué otro producto tenemos aquí? Estoy viendo también las cucarachas. Es otro de los productos estrella. Es una jeringa para controlar las cucarachas. Los científicos dicen que tenemos dos plagas que van a sobrevivir al ser humano en una explosión nuclear. Las ratas y las cucarachas. En los países de Medio Oriente han aprovechado el valor nutritivo y se comen a las ratas y a las cucarachas. Nosotros, como cultura occidental, vamos a tardar muchos años en lograrlo. Todavía no. Vamos en los grillos. ¿Qué sucede con las ratas y las cucarachas? Contaminan los alimentos, transmiten muchas enfermedades. Entonces, no es de siquiera o exterminar una rata o una cucaracha. Es indispensable hacerlo. La jeringa tiene 40 gramos. Es una pasta. Se pone igual abajo del fregadero, abajo de la estufa, abajo del refrigerador. Basta con que una cucaracha pruebe el alimento o roce con su pata o con sus antenas, sus bigotes, para que se contamine. Igual que con el pele, tarda de dos o tres días a morir la cucaracha. La cucaracha tiene dos características que el público en general no conoce ni tienen por qué saber. Pero nosotros sí tenemos por qué saberlo para ver cómo funciona este producto. Es un ingrediente que tarda tres días en matar al animal. Sin embargo, las cucarachas son coprofágicas y son caníbales. Coprofágicas se alimentan de las heces de las mismas cucarachas. Una cucaracha contaminada en 48 horas defeca de seis a ocho veces por día. Las cucarachas que están a su alrededor se comen esas heces contaminadas. Y ahí se ven. Si ustedes ven una cucaracha, hay 50 cucarachas en la misma locación. Basta con que una se contamine para que mueran todas. Si no es suficiente que las 50 cucarachas se alimenten de las heces, al morir la cucaracha, el resto de la colonia se come el cadáver de la cucaracha y se contamina. Con este producto que les puede durar de uno a dos años, de uno a dos años en su casa, se ahorran la intervención de un control de plagas cada tres meses que les cobra hasta 500 pesos por sesión. Es un producto de mucho beneficio, de mucha calidad y seguro al 100%. Se aplica igual que la pasta y el pellet en interiores, abajo del refrigerador, abajo de la estufa. Perfecto. Ingeniero, nos queda un minutito y creo que nos falta el de moscas. Moscas. Vamos a las moscas. Este es un producto que todos conocemos, que a muchos no les gusta porque se exhibe el trofeo. Claro. Pero no es que nos guste, es que necesitamos evitar la contaminación. Tenemos dos productos para moscas. Este para atraparlos y este para matarlos. ¿Cómo los mata? Lo ponemos en un recipiente con agua pequeño, suelta vapores de feromonas, que es un atrayente sexual para la mosca. Lo respira la mosca y en minutos se muere. Parece magia, pero no es magia, es ciencia. Perfecto. ¿Y la trampa? Tenemos las trampas. Manejamos dos trampas chicas. La trampa profesional y la trampa comercial. ¿Qué sucede? ¿Por qué dos trampas chicas? La trampa profesional es dos en una. Esta trampa atrapa un ratón y una rata. Esta trampa del mismo tamaño de mis competidores solo atrapa un ratón. Es necesario comprar dos para aniquilar. En este caso tenemos las dos opciones. Y tenemos dos tamaños más para cuando son ratas de 200, 220 gramos. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? La calidad. El pegamento de estos productos se degradan a 44 grados. Mi competencia se degrada a 34 grados. Es calidad y seguridad. ¿Algo más que decir? Perfecto, ingeniero. Pues yo creo que nos quedó clarísimo. Lo que sí le voy a preguntar, ¿tenemos alguna promoción para que nuestros amigos empiecen a hacer sus pedidos? O que le pregunten a su vendedor. Pregúntenle a su vendedor, definitivamente. Para terminar, un producto, un producto para sanitizar nuestra vida. Es una pastilla que se diluye en un litro de agua. Un litro de agua es calidad quirúrgica. Pueden desinfectar un quirófano. Pueden desinfectar su casa, su área de oficina. ¿Con un atomizador? Con un atomizador. Muy bien. Es seguro. Tiene registros de COFEPRIS. Es un producto americano avalado por la FDA. Y muy necesario en estos tiempos. Muy necesario en este caso. De mucha venta. Y su precio es ridículo. Lo cuesta menos de lo que cuesta un bote tradicional de desinfectante. Muy bien. Los productos de RadKill son para ganar dinero. Los invito a que ganen más dinero con la línea RadKill y con Grupo Indar. Perfecto. Nuestros productos tienen la calidad respaldada por RadKill y la calidad de una empresa como Ferretería Indar. Los invito a ganar dinero. Ojalá y no se resistan a hacerlo. A mí me gusta ganar dinero. Yo creo que la mayoría ya conoce los productos, ya los tienen en sus negocios. Y ahorita lo que tienen que hacer es empezar a levantar los pedidos, hablarle a su vendedor para que les diga qué promociones tienen nuestros amigos de RadKill. Ingeniero Ignacio Varela, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ojalá no sea la última. No, claro que no. Aquí nos vamos a seguir viendo, si Dios nos lo permite. Y ustedes no se muevan de donde están porque tenemos que continuar con muchísimo más.